Tenemos Rey. Bueno, vámonos ahora inmediatamente con el señor Pedro José Tifá desde el municipio de Villarriba. Adelante, Tifá. Gracias, saludos. Me encuentro en el municipio de Villarriba, precisamente en la mesa número 351 y 78 de el Liceo Los Molinos. Bueno, precisamente aquí se está dando un asunto, bueno, unos rumores, rumores de que pues algunas boletas han salido premarcadas aquí en este recinto número 3. Vamos a hablar con una persona, ¿cuál es el nombre suyo? Sandy Luis. Sandy, ¿qué fue lo que pasó acá? Vinieron dentro del paquete de las boletas, unas boletas con mancha en la casilla de Gonzalo. ¿Eso es la mesa número 4? En todas, en todos los colegios. ¿En la mesa número 3? En todos los colegios, en todos los colegios. Sí. Sucedió la misma eventualidad. ¿Y entonces qué ha pasado con eso? ¿Qué han hecho? No, supongo que los delegados de los partidos de oposición y de ellos mismos tienen que objetar esas boletas porque automáticamente una boleta manchada con marca, el voto es uno, sea de quien sea. ¿No se ha presentado en la demás colegio electoral? ¿No se ha presentado más anomalías? No, solamente eso, pero es en todos los colegios que se ha presentado la misma eventualidad. ¿Pero no se ha suspendido la votación? No, no, no. Se está votando normalmente. ¿El nombre suyo cuál es? Sandy Luis. Gracias a Pedro José Tifá desde Villa Arriba. Gracias.